Ha comenzado el rodaje de la serie de televisión Kaodead y Kirlanjik, la historia de niños conocedores de la tecnología. Ha comenzado el rodaje de la nueva serie de TRT-1, Kodak Kirlanjik, nombre en clave Swallow. El rodaje de la serie, Kodak Kirlanjik, producida por Sera Media, que está preparada para encontrarse con el público en las pantallas de TRT-1, ha empezado. La serie, que llevará a la pantalla las apasionantes historias de niños conocedores de la tecnología, incluye nombres de éxito como Serkan Senalp, Gizemarkan, Koran Erduran, Mineteber, Ayantaz, Zeynep Canconde, Cemil Sainiera y Kamaan. Emir Kalilzad es el director de la serie de televisión, Kodak Kirlanjik, que es candidata a atraer la atención de espectadores de todas las edades con sus escenas llenas de comedia, tecnología y emoción. Tema de la serie. La curiosidad común de los niños que viven en el mismo barrio es la tecnología. Hay gente que ayuda a los niños que se unen para diseñar drones, y hay gente mala que intenta impedírselo.